...y la verdad, los buenos y los malos... ...y los resultados y surcos que germinan. Nuestras aulas continuarán con... ...después de tanto tiempo y tanta tempestad... Veo además al Che como un gigante moral que crece cada día, cuya imagen, cuya fuerza, cuya influencia... ...se han multiplicado por toda la tierra. Estamos en otro mundo. Ah, en el presente. Pues en el presente, bueno, lo que nos deja es eso mismo, seguir su ejemplo para ser mejores personas de cómo él fue, de cómo él hizo. ¡Gracias! 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 ...